Cumplir con la ley de víctimas y restitución de tierras es un objetivo muy claro de este gobierno. Este año se empezaron a sanar las heridas con la reparación de muchas personas y el regreso a sus hogares. Tres importantes eventos se presentaron durante este 2012, donde la comunidad expresó su apoyo a la ley de víctimas y restitución de tierras. El primero de ellos se dio en el municipio de Necoclí, Antioquia, en el Nodurabá colombiano, una zona azotada por años por grupos al margen de la ley, como las FARC, el EPL, los paramilitares y las bandas criminales. Las autodefensas nos quitaron a nuestras tierras y nos echamos a rodar sin ninguna esperanza. Yo nunca pensé que iba a tener la oportunidad de expresar esto que siento. Y aquí cometieron los peores atropellos. Y por eso escogimos Urabá y Necoclí para venir aquí a decirle a todos los colombianos, con el respaldo de ustedes, de todo y cada uno de ustedes, que esta ley de reparación de víctimas y restitución de tierras la vamos a hacer efectiva. En otro apoyo a las víctimas se la dieron 10.000 personas entre líderes campesinos y sus familias, que también se congregaron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Por eso les agradezco tanto que hayan venido este día de hoy, porque esta es una demostración al país entero. Esto es una señal a Colombia entera de que las organizaciones campesinas y el gobierno unidos vamos a sacar esta revolución agraria adelante. Caminemos todos por un Putumayo sin heridas. Ese fue el eco que se escuchó durante la marcha en apoyo al proceso de ley de víctimas y restitución de tierras, donde unas 3.000 personas recorrieron las calles de Puerto Asís, acompañados del presidente Santos y varios ministros. Cuando hay lágrimas hay dolor, cuando hay sentimientos hay un pasado, y cuando hay un pasado queremos decirle señor presidente, bienvenido, sabemos que usted está con nosotros, sabemos que está con las víctimas. Este gobierno desde el primer día quiso proyectar un país donde todos podamos vivir, trabajar y coordinarnos los unos con los otros. Marchas y acompañamientos que dieron sus frutos, como la primera reparación de 8.300 millones de pesos a 789 víctimas en Mampuján, Bolívar. Hoy es la primera restitución que hacemos por la vía judicial gracias a esta ley. Por eso digo yo que esto es tan importante. Es la primera restitución, repito, que hacemos gracias a esta ley. La señora Dilma Atencio de Maza. Se encuentra feliz al recibir de manos del gobierno los títulos de sus predios en Olvido durante 13 años. Como el de Sabana de Torres, Santander, donde a 150 familias se les entregaron los títulos del proyecto El Palmar. José de Jesús Zapata. Yo aquí en este momento hablo en nombre de todos los 150 que somos del Palmar. Esto para nosotros es un momento histórico. José de Jesús cuando me entregó estas semillas, aquí me entregó las semillas de palma, pero son las semillas de la paz, que vamos a ir y lo va a cumplir su deseo sembrando en todo el territorio nacional. ¡Gracias!